Esta presentación que hacemos hoy tiene que ver con enmarcado en el plan de museos 2021-2023 el Ministerio de Cultura cumple con uno de sus objetivos que es llegar a cada rincón de la provincia y en este caso debido a los avances tecnológicos porque no del mundo entero con la propuesta de mostrar lo que son nuestros museos nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia a través de, en este caso, recorrido virtual que es lo que llamamos como programa Cultura en 360 tenemos listo y realizado el del Museo Marc de Rosario el del Museo del Deporte que también está por salir el de Santa Fe la Vieja y hoy presentamos con mucho gusto el del Museo Ameguino y hemos contado con la muy linda colaboración de Gisela Bayone que nos ha hecho de guía a través del recorrido ¿Cómo es este recorrido justamente en 360? es que a través de cualquier dispositivo uno puede ingresar al museo y en forma interactiva conocer todo lo que sucede dentro del museo hay más de 5.000 puntos de interés hay una multiplataforma que en este caso tenemos la novedad tecnológica de que también se puede acceder desde un casco uno lo puede recorrer en forma virtual lo puede recorrer a través de una tablet a través de un teléfono, a través de la computadora y obviamente tiene puntos donde hay guías auditivas guías que te explican de qué se trata cada uno de los rincones hay fotografías para mirar y leer hay botones para que una persona que no puede ver pueda escuchar y bueno, los invitamos a que recorran todo porque realmente hay muchas cosas por descubrir y bueno, los invitamos a que recorran todo lo que sucede dentro del museo